Bueno, ahí lo tenemos. Pablo, exactamente, lo tenemos a Pablo Costa. Bueno, Pablo, para Radio Suardi. Pablo, una gran victoria. Doblete, primer doblete en lo que es en el campeonato. Sí, gracias a Dios. Bueno. ¿Contento? Creo que el fútbol me... Está un poco tímido. Bueno, Pablo, la vamos a hacer cortita. Vemos que estás un poco tímido. Pablo, ¿a quién se lo dedicamos? No, a toda mi familia y principalmente a mi mamá, que hace todo lo posible para que yo juegue al fútbol. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Mestre.